no crack en esta es nuestra otra nuestra noche nuestro directo nuestro día nuestra forma de ser porque porque somos así porque porque estábamos esperando guillermo guillermo una pregunta no es plan para fotos no cuenta los cuentos no se ha especulado mucho sobre tu tardancia en aparecer podías contarnos algo no me da la gana vamos a llamarle guillermo dejando de hacer fotos por favor bueno voy a contestar estoy también así de este lado muy bien el cote así también ya te vale el cagote gilipollas bueno guillermán puede respetar el guillermo que está moliado muchos muchos viajes se armaron ya que tienes una relación sentimental un comentario sobre media privada que más dejadme en paz estoy estoy harta de ser famosos me abruma tanto éxito me abruma la broma esa broma que nos envolvido en parís mejor en londres es el mito te callas perdón esto de que inicio en directo y se metan las mierdas de los asistentes virtuales esa broma que nos cubría en londres tú y yo el amor la pasión el ruido del támesis de fondo estábamos en el hotel está las preciosas esos ojos color caramelo ese aroma carmesí en el aire me sucumbía que me estoy poniendo nervioso y luego queréis morderme los pezoncillos y no porque el juego es mío tengo una noticia por cierto en tan ardilla y cuéntanos anselmo desconecta te desconectando un ratito mini jefe a la mierda muchas buenas noches que la que es buenas noches señor todo preparado crack en efectivamente que le ha pasado señor os acordáis de ese magnífico iba a decir malditos en la psoe freudiano ese magnífico mando que me compré por 60 euritos que era de color rojo con unas setitas que gustaba tocarlas así como como mis pezoncillos en los labios si nos la miramos más seríamos más felices estaba tienda récords está ahora mismo en el billboard top 10 hit hard fans se ha roto si ya la semana pasada nos acordáis que la centra derecha que se iba para ir abajo el potenciómetro no sé lo que es el potenciómetro pero tiene que estar algo me da a mí que está relacionado con la potencia por ahí van los tiros no no quiero decir más no 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 me preguntéis no lo sé el puto potenciómetro pues ahí está el potenciómetro así que veinticinco gritos 60 euros de mando eso sí el de la tenduca que la columna se llama javier un crack en dice joven macho no hace más que traerme mandos de la cual es la competencia de la pc de la play y tal y eso se rompe dios son prácticas de malo dice pero que es de los xbox no me traen muchos seres de los pocos digo pues que bien pues estupendamente pues maravilloso pues vaya mierda me voy a saludar el personal me voy a calmar así que volvemos la verdad que podría recogido el bando de mi hijo alejandro que la tengo ahí pero por no desconectar y conectar y todas estas cosas que pasa hijo que no habrá aquí una dejo de ganchote me voy dejo de hacer directos de repente entonces de cojoncia bueno a ver vamos a saludar a todo el personal a ver si estamos ya todos hay que pasar listita esto es como houston aquí uno dos tres cuatro vamos a por la capa ese dieguito que estaba ahí carmencita también por favor aquí ya ocultando gilipolleces efectivamente aquí estás a la mínima a tomar por culo venga ya está ya sabéis que si yo fuera moderador eres el propietario que te vayas si no fuera moderador la verdad que me cargaba todo el mundo en dos minutos hacía fa 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 me quedaba sin suscriptores en el canal bueno creo que es fijaos table table también por ciento mañana y champions así que mañana a las diez y media habrá que empezar a las once porque estaréis todos ahí viendo la mierda de las champiñones pues oye estamos a tres puntos de del inter en nuestro inter a favor 10 en contra nueve points bueno y no digo más contra quien jugamos ahí contra el montpellier y tú porque vuelves no te he dicho que vuelvas porque soy así si eres es un deslenguado bandit buenas noches crack en cómo estás está bien no está y crack es qué tal todo un amigo qué tal el fin de semana bien bien ligando mucho como cosas mías no no oye abre tu corazón abre tu abre 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 ante nosotros cuéntanos alguna novedad sentimental en tu vida sebastián cómo estás joder bueno yo es decirte que he abierto mi vida al amor sí sí estoy orgulloso de mí mismo y de tu organismo no tengo claro eres una asistente virtual oye y cuéntanos esto de por qué estás tan orgulloso bueno pues porque yo creía que el amor es es un falso 9 no que pues digo te ha quedado el amor es un falso 9 si yo yo creo que el amor las dos partes son como como equipo en el terna de ahora uno intenta ganar o intenta meter gol pero otro otro se defiende intenta establecer una estrategia para no sufrir fines es una especie de champions el amor es una especie de champions bandit mutante ex punto online por cierto mutante punto online en la página web donde tenéis que estar y en el instagram importante punto o sea que efectivamente el amor es como un es como un partido no efectivamente guille yo me da cuenta después de muchos años es imposible que desea después de muchos años porque te crea hace unos meses bueno yo mismo me yo mismo me aclaro bueno pues eso hace mucho que los medios dios efectivamente diego si es que es que no se puede estar a tantas cosas macho si es que de verdad lo digo en serio vamos a jugar aquí a la ofensiva al principio no mirábamos una cosa confirmar pero momento vamos a coger confiar en tío guille o coge una ofensiva y vamos a ver porque a mí me gusta mucho el 433 que una formación con la que juega mucho a madrid me gusta pero me gusta con el falso nuevo al principio porque yo soy así vale confirmado ahí está falso 9 efectivamente y ahora deciros que como siempre yo creo que el montpellier no nos va a poner problemas no bandit hombre yo creo que no debería ser un rival tan fuerte para nosotros eso pienso yo macho que no debería ser vamos a coger posesión a ver equilibrada un poquito de anchura aquí vamos a estar con posesión con un poquito de anchura le subimos a los chavales un poquito y en formaciones vamos a dejar ese falso 9 está confirmado el sois testigos vale vamos a decir dejando que veas veis benzema paz que en vez de aquí hay que hacer cambia vamos a subir aquí a nuestro amigo por cierto karim júnior ahí estamos dejamos a cross un poco de miedo grosso como deciros y mariano manera vamos a dejar para la segunda parte así descansa un poquito a lo mejor bale vamos a dejarle un poquito de un poquito de marcha y como sabéis tenemos en línea vestuarios a nuestro super crack en anselmo que se ha metido sin que le llame nadie yo que lo siento mucho no no pasa nada pero claro te metes cuando te sale de las pelotas no lo entiendo la verdad que me tienes un poco friday que es frito coño friday también me corrija el mancho que pasa y están muy están muy rebeldes guillén dónde estás jali puellas estoy ahora mismo aparcando pero cómo va a ser aparcando si eres un asistente virtual está directamente echando hostias al palco anda quiero que me den esa información como que se cuece en el ambiente en la la no sé esta tensión a motera voy 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 jefe la posible por ciento ya con el himno de la champions que nos lo capa en todo que sí coño que no suene el himno de la champions y vaya a hacer vosotros en un vuestro canal un champiñón que no suene el himno que lo funden todo está courtois es maravilloso por cierto es decir entonces fijaos este mandito está roto por aquí esta pestaña pero si no lo tocó mucho funciona no es la venda antes de la herida pero funciona es que no he querido conectar el de mi hijo porque no es que apretar dos botones este mismo tiempo vamos a jugar con este 25 euros más 60 anda que un mando profesional original de la xbox bueno cuatro de tres con paso 9 juniors a la derecha por la banda izquierda vence macros madrid una cosita por cierto que siempre digo que hace mucho que no rápido juego con vuestro equipo no os hagáis caso de aquellos que os dicen adiós odio asquerosos muerte a estos nada juegan con vuestro odio hacen plata money dinero con vuestro odio esto es un deporte con mí y pasárselo bien y ya está juego con tus colores que más da yo por una cuestión familiar porque en mi casa siempre está con el madrid como siempre está con el alpedrete que siempre lo digo un día vamos a hacerle un homenaje al alpedrete que juego con tus colores con el balza con el que tú quieras te lo digo en serio y si no está en españa está en lo que es en méxico en argentina en uruguay me da igual en san petersburgo que juego con tus colores coño que si me pone alguien juega que no sé que hay que decir mute dile por favor a los crackers porque no jugamos ultimate porque están todos hackeados y porque no controlo no controlo el ultimate porque llevamos cuánto tiempo llevando a esto con cuánto tiempo llevo jugando a esto muy poco señor quizás un mes y algo dos meses dos meses ha hecho vámonos si corres tira el gareth al montpellier montpellier le pueden caer pero hemos visto lo visto ya no empezó bien marcelo cubriendo banda bueno chavales vamos a ver si el guille que acaba de recuperar vamos a cambiar de banda tenemos a bandit que siempre va a estar pendiente si normalmente el montpellier está jugando siempre al cerrojo se cierra mucho si 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 ya verán mira mira que normalmente ya la media baja la defensa y tendrás a unos seis o siete tíos bien colocados e intentando cerrar este hueco si va a ser complicado así que aquí lo importante es saber cuál es la banda buena bueno bueno sobre todo vamos a ver si nosotros hacemos pases concisos aquí es lo que te iba a decir que champions hay que intentar pausarse un poquito tocar el balón probar a ver por dónde el enemigo eso me gusta lo del enemigo más que rival no claro es el enemigo muy bueno este robo de sistema sistema ya lo veía 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 yo lo veo yo y ahora no pasa nada pasará pasará atentos ahí a la cámara si la guía me avisáis cabrones un momento bien yo ahora jugaría un poquito para ver cómo se posicionan yo voy a estar un poco pendiente para decirte lo que vamos a hacer intentar tocar toca cross pasa marcelo marcelo está viendo ahí ya cada vez cada vez que está pasando a karim karim que va a buscar que va a buscar posición que porque busca posición bueno 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 muy buena muy buena muy buena agustín y el sombrero que pasa como estáis fíjate es que cariño toca que parece que no que no que no toca pero atrás oye porque lo sé ya te digo anselmo cuéntame algo bueno aquí hay un ambientazo guillén sí que te está poniendo hasta el culo desde que me estoy tomando un vinito grito español sí donde un rueda verdejito no sé qué es eso miro joven vino ha soltado verdecito hablando del blanco sí sin verdejito eso no te tomes mucho tú uno que luego tú no conduces porque estás online pero yo soy muy responsable con el consumo vídeo ya te veo yo responsable vamos que nos vamos se va a cares por la banda va solo la one a su lado es multitud o vamos a buscar un pase pase matador por ejemplo este oeste oeste rasca me cago en tus cuartos es que no está poniendo oye pues no ha tirado mal así un buen disparo vengo con fuerza no me tornais así como un chaval chris pratt ahí parando vamos a ver si en los corners me lo curro un poco este sí este tt 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 u strass madre mía por favor por favor por favor profesor madre mía como acariciado el balón ese baloncito y al palo ese palito largo que nos gusta esa forma que tenemos de sentir el fútbol a ganar copa y legal jose eres un crack en yo haré lo mismo pero posiblemente en el 2030 esto es un juego esto la verdad es un juego que es una lista de reproducción en un canal que como no te lo ocurre en macho o era muy bueno o era una auténtica mierda de eso que te dicen los suscriptores no era un poco manta no y les manejas le manda a tomar por culo y ya está muy bueno se robó a la venga vamos a robar y aquí con los con los hachazos pero un poco empanados hemos peleado tiene que ser como te he dicho al principio un rival muy asequible y ya con esos pases que aquí ya estamos con los pases que se llama gol 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 bryant pasa tener otro día jasé pérez vacas buscar ti es normal incluso cuando me meten un gol de esta forma digo una cosa he cambiado mal al jugador he visto que me estaba atacando el de abajo me ha cambiado el de arriba ya nada tiempo cambiar al de abajo otra vez fijaos le he dejado el camino expedito es que me bajó en el otro falla mío fallo mío no pasa nada vamos a coger una ofensiva por cierto no he tocado los ajustes que vamos a nuestra ofensiva estoy tocando estoy tocando para cambiar vamos a entrar en el área no vamos a meter un atacante adicional pero si repliegue y vascular que no lo había puesto no pasa nada pero que vamos a intentar de otras formas es que vaya pase de mierda que me ha hecho ahí el el muñequito virtual tan valeroso en mierda de pases controlado no controla espérate vamos juniors corta no aún sus muertos y ahora yo estoy viendo siempre alineado y aquí el bar entra en juego no entra en juego verás la verdad son malos son malos malos tiene que ser asequible carme noticia hola todas macho carme lo que pasa pasa kraken esto saque de esquinas son complicados ha complicado cuidado que nos gana la posición punto a que se va al suelo estos momentos iniciales en los que te acaban de meter uno y te dejan un poco knockout sí sí ofensiva ahora es total hombre claro vamos a ver les voy a decir que se metan por las bandas fijaos que además va solo el puñetero o sea es una cosa abajo cuida con estos pases juniors está está camino le veo aquí un diente suelo ahí un vamos a intentar coger tiro central y efectivamente desde aquí tras un sub muerto esto porque estoy tirando esto un poquito estoy tirando un poquito escorado no si la verdad que se te están viendo un poquito arriba pasará no pasa nada estos son los momentos iniciales en los que está alguien parado por cuatro días sin jugar es mentira vamos que no se le va a nadie la gente chuma y muy bien juniors y de todas formas yo vosotros son los cuando estáis cansados no estoy cansado digo estoy poniendo un ejemplo donde esté cansado diré pero cuando estáis así un poquito empanados que estén relajados sabes que vas perdiendo píceps bueno seguro que gano y tú si tú relaja que se va no están fuera juego de tan fronjo pero se gana la posición hostia o qué haces hombre que hagamos un muerto tengo el micrófono muy alto me está apretando me acabo de dar cuenta lo cambio momentito un momentito marcelo ya pasa que me está haciendo 16 guille aquí en el palco nato tranquilo ya tomó otro vino que era ha dicho pero todo tocado bueno o sea que sea el directo en el que anselmo se coge el pelo de su vida atención porque siempre se me ponen adelante macho yo es que no lo entiendo de verdad es una cosa vamos a pedir segundo jugador venga que baje a alguien ya pasa y colgando ya con ese para juego con su padre tíos el empate estaba ahí el empate estaba ahí lo típico que juegas a la lotería y dices con cinco números te tocan 100 millones y tú dices coño que me va con cuatro pues eso es raca con ese angulito es un mito es un mito de uva de melocotón me gusten tus melocotones días y armar tirón donadas de hostias de versión empate perfectamente al empate perfectamente que pondría equilibrada ahora me está leyendo el pensamiento hermano ya sabes que luego no dan una pasa que vamos a meter laterales al ataque vamos marcelito arriba ya subiendo ahí debéis muy bien ese pase la verdad que me toca las pelotas esos pases ya sabes que luego yo me de huevo y me descojono y ya ya empezamos a montarla porque es que me hacen unos pases tíos que flipas flipping muy bien que se va a quien a tu madre que está en la grata que está preparado el bocata vámonos con júnior te vayas y júnior se va porque no hay nadie que está apoyando a júnior yo de verdad que debería haber sido entrenador de fútbol de primera admisión por división de primera dimisión quien limite aquí en españa nadie que se pase de gilipollas ese ha sido la deshacía culpa mía si pierdo la forma siempre está la excusa del mando y además estratégicamente le contó al principio en plan ya sabéis que este es el mando a ver con este juego no pasa nada pero con titan folk era era el de madre padre no pegaba una vete coño que decísero todos estos muñequitos no puedo tirar debe tirar atrás vaya pase que me acaba de hacer vamos en empanados de cojones y ahora espérate que en una contra aunque van dos que han desplegados ellos es el momento vídeo si les ven seguidos de muerte o venga vámonos taca tucu tiki carvajal pasando la pena júnior tiene ganas de gol le estoy viendo de hace ya un rato que se llevamos a pegar un mordisco porque no sé si entrar por la banda izquierda por la derecha bien que no por el centro bueno yo diría que hay que seguir probando por el centro pues yo te digo que depende para subir los laterales para dar más apoyo tira vamos a tirar desde ahí macho está tan mal no está tan mal 124 jefe apuntado deja los vinos y cuéntame los cambios y cuéntanos de telas vestuarios de telas del palco y de ver caras bonitas que niña y gente más guapa como me habrá salido tan tan vividor que va así que va de macho guille muertos tío estoy concentrado hasta que los tíos son malos voy a tener que entrar y en una desespera te cuidadores de fuera jueguecito verás echamos para cortar el corte para que tal corte te jode se intenta sí señor sí señor justificada amarilla con grey no nos hemos entrado vamos a ver qué ha hecho con grey ras casi le rompe el menisco a gareth bueno hubiera sido divertido que por cierto decir que en liga ya se dice estamos llevando los dos campeonatos a la par el liga no tenía a karim en la camilla verás bueno 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 a los portales y palo por palo esto es acojonante vámonos vamos ya desde ya de subir por arriba para que se le va a ti cuando está jugando con con miedo por los pases macho porque es que les ves en parados que se va que se va vámonos y cuelga recorto ras y venga gana posición habrás que hay dios hecho un requiebro con la seta de los huevos y 27 y pasa a los minutos y los grabar mi libro de otras cosas los grabar mi libro gramos esto lo tengo yo controlado lo digo yo no además ya editada la miniatura de ese próximo directo para hacerse las caquis curto acoge eso no nos conoces por favor ese directo que nos vamos a hacer de residente boucher chuchu está probando más jueguecitos está instalando cositas digo oye no lejos fallo mío concéntrate guille caso te concentra aquí en la narración sí 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 muchas cosas muchas cosas vamos juniors un chaval ese cohete activa lo que más vamos vamos dan y vamos dan y desde aquí tío rata os rata espérate que por el centro les va a caer una no por lazo acabo de meter madre que son las 11 fiesta coño que el golazo acabo de meter fijaos fijaos en la reproducción fijaos en la reproducción asistida me merezco un sorbo y dos eructos fijaos ahí estamos 12 abajo recupero que el taconcito pero que el taconcito y yo estoy enamorado por favor ese valor oliendo volviendo ese ese palito largo y el valor que el golazo oye dejadme que pasa es mi consola y yo hago lo que quiero vamos a cambiar aquí el taconcito está y le mira 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 por aquí bueno el junior le dan aquí le quitan el balón que no hacía falta pero fíjate el camino poco raca y claro karim no perdona según viene ras chris pratt que no podía hacer nada y efectivamente buenísimo y ahora es cuando en unos minutos tendrías que pasar a otra ofensiva yo creo que sí vamos a pasar de hecho ahora para que porque ahora es cuando la bestia y la fiera están heridas las dos da por la banda como le estoy viendo como lo estoy viendo como están entrando raca y ahí está ese hombre que saca vaya puto pasa de mierda que me ha hecho el cabrón se ha gustado y si es que soy soy tan guapo tengo este culito tan 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 maravilloso vamos a pasar ofensiva que me veo que no vamos a pasar ofensiva que es que si les dejan mucho a la vez que estos son de los que te hacen ahora un apaño a menos a ver y además aficionándome a lo que hace carmen que es viernes verme las repeticiones con pena que es el junior está enamorado este hombre estaba estaba mandando un mail de amor y el novio saint el novio a really love you vamos que te hace que te toca no permitas que te toca el culo lo que es que es formado al profesor vamos al vamos al hueco bueno ahora vamos al pie el centro y al centro al centro el momento no veo cambios y hombre sería raro que me tiran cambios ahora pero bueno bien anselmo gracias jefe yo aquí al quite eso gol segundo que hago en la leche como estaba aquí el del spiderman colocado es imposible intentar buscar hay un huequecito bueno les ha encantado los taconcitos de aquí hasta luca le da el tacón recibe a dar yo una ganada de hostias aquí a la peña por favor el black ops que risa el black ops con el del inter sea un plato total cuidado bueno bueno marcelito a marcelo marcelo y bajando ahora sí vamos a bajar un poquito defensiva para marear a la máquina y bien hecho incluso en defensiva podemos hacer algún contraataque si lo vemos así chulo chuleta al pase un y ahora es y ahora que están los laterales muy arriba aunque marcelo yo le estoy habiendo por el radio el ojo que está bajando carvajal también muy bien colocado vamos a marcelo por arriba sí señor aquí jugando un poquito al hueco a ver vamos a visitar es por esa banda y yo creo que ahora podríamos probar la banda se va ya lo visto ya lo visto vamos pero tira pero no te frenes coño macho y aquí nos metemos mucho cuidado cuidado bueno 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 te gustan las manchas sí 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 primer plano de guille así haciendo sí 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 es impresionante miradlo miradlo fijados tocados tocados mientras lo veis como peinó este balón como se peina como busca como busca ese sentimiento esa forma de ar Хотя el ataque de palta香ami estaba estaba bueno tampoco ha sido tampoco tan escuadrón pero bueno un poquito de escuadra así que así la araña ha dicho que la cara más la arañita la arañita pestañita que la llama de abril porque sí porque soy así de creativo coño déjame para iris un crack la verdad que estoy admirado de que trabajemos con una mente tan prodigiosa yo también no esas pelotas que me pones un poco enfermo a veces eso tú controlando cuidado el raca cuidado ahora vamos a ver esa configuración de las tácticas esa formación que nos da la vida como como bajamos fijaos fijaos como como controlo para que hay un poquito a marcelo que está esperando en la otra banda bueno en este caso de igual tony vamos a estar pasando que marcelo se va no entiendo por qué marcelo no lleva el balón y es el otro el que va a pasar a marcelo como me hagan una falta y me me toquen los cojonazos los guía by brown le estoy jugando otro mío champions efectivamente chaval está siendo jodidísimo por cierto modo leyenda me gusta esta cámara subjetiva de mierda por el centro y ahora sí que hombre vamos a ver con rafa bala nos vamos a tirar pero vamos bale que va a hacer un pase a junior y junior de cabeza con la testa pues no bueno y uno de a cantar con la testa no pero cuidadito por qué como he visto macho como he visto tío es battle royale esto es este es este me pongo con vosotros haces me hueco este me hueco la mente me toca pues hazme una mina 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 pero pero eso que ha sido es un pájaro es un avión es mi pollón es un tornado eso es eso es eso es magia esto es arte joder se ha visto hasta fuego en el relieve del balón digo en serio fijaos bien a tirarlo por estar se start se toni también la repetición con él ahora si no me da la repetición será cabrón madre mía bueno y esto impresionante vamos a pasar la defensiva un poquito para que descansen nuestros players esto es como hacer los deberes cuando hacen los deberes luego te puede regalar en plan quieren a jugar pues hacer los deberes y luego te va a jugar te hace una paja te vas con tus amigos me da igual con tus amigas lo que tú quieras júnior ahí venga yo no era quien pasa a quien pasas a dragon venga coño joder la gente está dormida fijaos bueno mira tío no pongo repetición son palos y bueno los palos son los palos lo que pasa es que la repetición ponerla le da empaque atención es montpellini puede caer una mano después de que nos haya metido uno creyó que nos iba a tocar que nos iba a dejar ahí tocaditos con la moral baja si fuéramos unos piratas de mierda los cojonazos cuidado que te va a pasar están bien parados ahora yo creo que es el momento para poner un poquito ofensiva incluso es que ahí me da un poco de pánico de que nos hagan aquí hombre con 31 fijaos cómo se va a ver como se va a ver raya y el palo en todos los huevos y me voy a quedar sin un jugador ya verá jugada del palito está sembrado efectivamente estamos milio crack a fut champions johnny javi que dice vaya golazo por favor y este que que os parece ras pero quien coge eso es que ni spiderman con la puta redecita de mierda que tiene de prensa superhéroes siempre me ha puesto un poquito nervioso un poquito pues si a javi pues si a brazo el joder que cabrón mostrar mostrar juan a medina pues por supuesto juan estoy que ponerlo en los anales del fifa night team por el caso night in 1900 no sé cuánto era un bebé vamos que nos vamos que pase el edad de él pero que pase el edad de él que fijaos mira 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 una chile la muñequito que te 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 se tus manos humanos bueno mira tíaz si está el toni que pasa de ese poquito a tarde joder toni sexta dos bienvenidos a mi directo ahora un poquito de cámara por favor gracias y un poquito alguna foto guille algo que comentar no ya le he comentado al principio no se me ve la mano así no no tengo su vacasa aquí todo es un sudado de un poco un poco hoy es la prueba evidente de que me dejó los huevazos en los directos y no es algo no quiero hablar de mi vida personal alguna cosa interesante siempre es la misma no cambia mucho la misma pose de huevos y me haces tú una pose en plan si voy a hacer una pose al card y por cierto ahora a esa cámara haciendo la mira mira ha corregido el nombre estoy aquí con 18 cámara está iluminado porque somos siempre el día gracias a este grupo porque me da por chupar para hacer la tontería de que coge una infección bacteriana guille no chupes haz que chupas pero no chupes os gusta está iluminado como mis huevos guille seguimos cuando yo diga qué pasa ya sé por qué va a hacer eso como que que soy que el puto amo claro que se ha ocupado digamos no ponéis tontito en la cámara aquí a la derecha en cuanto estás aquí a la cámara la cámara empieza a hacer aquí el rap rap del moñas sí he cambiado huevos que huevos efectivamente juan saludo juan medina coño y yo estoy tiempo de gafarte el partido que no toni no gafas nada si vamos 4 1 que vas a gaza al que va al que vas a que fe se firme lo que se llama se cambia de mandos y ahora para todo el mundo es que sepáis que tengo el otro mando en reparación porque se le dio la puta zeta de hecho vosotros os creéis que yo no estoy aquí al quite del canal y estoy y estoy lo que pasa lo que pasa no vamos a hacer cambios de cambio de que se queda hecho pero como está sembrado pues yo aquí haciendo mis partidas de far cry por ejemplo que tiene unas misiones de far cry que os vais a devuevar e instalado cositas nuevas que las vamos a ver después si hacemos un directo de después de este de residente para hacerlos un poco las cacotas como es el miedo como como nos como le gusta al ser humano el miedo todo el mundo es como no no que esté que es como el sexo que primero dasco y luego dice bueno está mal vámonos marcelo yo marcelo cómo va a dar ese pase como va a dar ese pase como 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 un jala torras es que es que soy yo es que esta mañana me levantado dios además tengo un espejo me pongo así de frente no en pelota picada vamos a ver el primero que volvamos a ver primero fijaos 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 vinicius la arañita que ha dicho ese balón es el balón psycho saca las putas y mallas no soy bestia psycho el control a temas fíjate oye porque el balón en la repetición porque venía venía hacia nosotros porque la quita la mierda la máquina está hostia entonces yo cojo por las mañanas me miro en el espejo hago así en pelota picada daña estamos hasta que te desnudas nunca yo duermo desnudo con unas gotas de la colonia cuando me patrocine la colonia de los huevos el pozo mejor para formen los huevos y es o de o de cuyo es un aroma es un aroma intenso o de cuyo once es cuando has hecho mucho deporte o por la noche ha sudado un poco y hacer así frotas o valiente el corazón y va a contar algo si me de la pelota volvemos gracias así cuando estoy así en pelotas que crea que se me había enviado pues no no que va que va y me mira si me pongo de lado y digo así con la mano así cogida en el culo me hago así como papás digo es que es la hostia como puede ser un ser humano tan perfecto tan guapo tan mono con con esa cosa que tienes ahí en el centro ahí tanta o con tu chistes de locutores en mano voy a poner voz de locutor de acuerdo aquí cambio el registro atentos cracks esto es una erección y así se lo contamos en nacional geográfico en nacional geográfico en nacional geográfico en los nacionales y grafica quedan poco acelerado que estoy con el retorno para esto es una erección y así se lo contamos en nacional geográfico no se gusta no soy gali pollas ok esto si te ha reído que te estamos esperando todos los crack en fans y las cosas hay que disfrutar las coñas emilio se ríe no tenías emilio ya te digo el fifa pero estoy estoy escasado por el brazo machacado pero creo que fui a estar con un par de huevazos tan y qué frase tan larga me has puesta a la mano la manita si contención estamos en contención y como que en contención 4 3 3 contención donde posterior 4 3 contención citamos con falso 9 venga sigo una cosa ahora digo en serio yo había puesto falso 9 y estaba afirmada la información y me pone contención pero de cuando a porque estamos defensiva me ajusta la hay cosas del fifa que yo tengo que aprender es que cuando cambiarla la táctica te cambia ya 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 muy bien pero podrían avisar no está en las instrucciones de juego de túneles de la razón a ellos coño como marcelito vamos marcelito esos cosas que el marcelo como vamos a cambiar de banda hasta el inicio es ahí intentando recibir que crack que crack como la pierde pero uy 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 mira 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 estos están acaban de despertar y que acabas de abrir el algoritmo acabo de bueno bueno ese robo ha sido de de jugar de guardias para ellos hombre totalmente están empanados además está el público un poco ya está dormido ahora suben atención 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 a vinicius atención bueno mira tío o sea a subir el audio aquí del 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 stadium bueno 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 que fíjate la lleva ras le acabo de volar toda la cara eso que se veía esa pieza cita blanca es una de las muelas de chris pratt y que después de rodar las galaxias no sé que se ha quedado ahí en plan no juega el maldito a la raga uy y ortiz and the ground preis tan warrits arcades everything is going fine vámonos que se va marcelo joder si meto se pase hasta yo me me hago un orgasmo en la sartén hasta que me hago un órgano en la sartén de verdad que luego me da mis vídeos cuando el directo es bueno y ese que no están fuera de juego nos parece el black ops pero blanco nos hay que terminar la jugada oye anselmo por cierto vamos a estar aquí a lo que estamos tan bueno porque le da la vea y un nervioso como nervioso si me pones de un nervioso lo que me pone nervioso es que hay algún cambio no me avisa escapullo estoy jefe estoy trata lo que está si estoy bueno bandit no sé todo es un es un camino camino a la gloria estamos en la gloria estaba viviendo digo yo no estaba viendo digo verás a que yo estoy haciendo que el gilipollas oye si me doy con el puto este que era el por ciento 11 y 11 las 11 y 11 fijaos y cómo se la pasa bueno que aquí a por uvas vamos a ver que estos ya están ya me están haciendo el flyer ya me están haciendo el flyer cuidado cuidadito vamos a coger un 433 pero desde de luego dejadme que vea un ofensivo dios no ofensivo y haga con la táctica presión fuerte balones largos vamos a jugarnos las y confirmamos el plan de juego confirmamos el plan de juego a veces está donde está a ver vamos a mirar vale cuánto entre ofensivo cross en el centro el que podríamos poner a modric vamos a hacer una cosa en un segundo va a cambiar a cross ya que estamos modificamos que hace que hace que hace quieto cross modric y ahora creo se citó le deja paso a disco no vamos a cara mariano de momento que está haciendo las cosas muy bien estamos en el 52 53 vamos a hacerlo así ha hecho un gran partido de tony es un crack vamos a ver si lo hace las cosas como hay que hacerlas que es lo que se tercia sin duda alguna hay apedazo directo que me está saliendo esto sí que son hoy no les da ninguna ninguna leñaza al mando que hoy vamos que nos vamos vinicius como le gusta el vicios aquí cuando se ponen dos contra uno que pasa juniors de a jaleigh huellas manos al centro centro guillén al centro guillén pero espérate tantos ahí a ver al fuera juego es rafa de lo que estáis aquí te por la banda que corra que corra que corra coño fíjate que cinco en línea tenía aquí la máquina preparado atención bueno 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 no ha llegado karim no ha llegado karim 442 sugiere milios kibel apunta emilio no me parece mala opción en serio había pensado antes al elegir lo que digo vamos a hacer una 433 ofensivo a solar y de esta forma le gusta mucho el 433 yo por lo menos contra la ya creo que jugó con 433 y la mira 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 pero cómo es cómo puede ser esto que se mete a esta carrera a este hombre pare no parece de ahí aquí he hecho que he hecho que tienes al tiki kiki 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 madre mía ahí está la estadística de karim benzema tiene convertido 33 por ciento dos goles no sé qué hecho hay tíos estaba yo aquí orgásmico con la carrita que se ha hecho vinicius y ahí está por cierto rey y lo aunque no lo hemos sacado en defensa que los que tenemos ya no se han funcionado bien si algo funciona para que va a cambiar pero bueno también me imagino que la que el cansancio acumulado se verá repercutido y entonces para dar un poquito de su como le ha echado nada 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 por alto por alto si está bien programa en madrid es que es muy difícil pillarle bueno aquí atención que junior se va a hacer si va a hacer que ahora no será hacer cuidado que se va que se va que no llevo que pena hostia hostia el gareth que tiene batería pero vamos es que de verdad es que ni el niel y el note 8 este que tengo yo eso sí que materia el mejor móvil de la historia ni el 9 ni nada dicen comparte el 9 que me da cámara el 9 y el otro en la caña españa cuidado si hostia muy bien marcelo 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 están todas en marcelo es marcelo es el rey león el marcelo es el muerto en el entierro el niño en el bautizo en el novio en la noche de bodas la novia en la noche de bodos ya o ya o aquí yo de otras formas yo esas esas crucetas que hago y quería que me saliera un pase alguien los de estos idiotas me hacen aquí un cristo perdón hostia lm y estamos vamos a hacer algún cambio ahora desde ha salido y ya vi un cambio vamos a coger el largo sale las ni tú le conoces gran amigo mío la madre no tiene con él y su mujer si tiene mujer cuatro hijos sí y qué tal me conocen mucho donde vive en brujas si vive brujas cuando en el montpellier no creo que vivan brujas la mujer si deja de hacer gilipolleces venga anda concéntrate y a ver si cuadraba joder que no llegó que no llegó y me cago en la leche esta forma es una de esas está pensando que el anselmo no la puede meter doblada porque éste se mete en la wikipedia que yo le llamo la wikipedia que me parece muy bien como ahí puede escribir todo el mundo ahora os cuento yo que pasaba con la wikipedia en la universidad mis alumnos ínclitos kraken web ese que está presentando ya no un trabajito para los trabajitos siempre he oído mucho de los trabajitos tengo un trabajito guíñez y los cojones es el que se prepara un trabajito una tesina incluso y antes y doctorales yo como director de tribunal de tesis doctorales aquí voy a hablar de yo como presidente del tribunal estoy aquí que conviencen buenas tardes a todos el doctorando está nervioso y es normal procedemos a la lectura y defensa de titular doctorando proceda cuando quiera y eso que dices le suelto ya el torpedo porque yo claro yo me leía las tesis hacia y digo cómo es posible que usted en la página 2 haya citado aquí a la plaza hasta dios es una probabilidad segundo la pilota plaza pero es que usted lo cita mal porque pone wikipedia y cita la wikipedia se cree usted que esto es normal que en una tesis doctoral usted le cite la wikipedia usted no supera lo que pasa es que no te lo vas a cargar los primeros cinco minutos le deja que se playe pero luego saca a la hace otra vez la tesis doctoral como puede nombrar la wikipedia en la tesis doctoral halle huellas cuidado con la wikipedia tíos lo digo en serio la wikipedia es un sitio muy bonito y me parece muy bien pero escribir quien sea sobre lo que sea no hay censura no es científico puede coger quien sea no hay fuera de juego paso puede coger me pone en el fbi el fbi es una asociación de criminales y todo si 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 uy por un pelo el para juego de ahí arriba como hacerle servir las asociaciones de criminales y dicen todos iba en copio y pegó un domino el envío y es una asociación de criminales lo voy a copiar lo voy a pegar y seguro que el profe me pone una nota a una nota a una ostia en toda la cara te voy a dar cuidado que me voy que me voy y que tiro hostias bajo 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 también cambia cambia arriba y otra vez acá y guaca momento fijaos y por abajo pasa será ya juniors que se va que es un cohete coño arriba mira mira aunque pena que me fallo mío fallo mío fallo mind cuidado tengo la calificación muy alta me estoy dando cuenta de que estoy estudiando como un cerdo pero y que ahora no vamos a no me voy a levantar a quitar la calefacción pero luego en el resident que nos tenemos que hacer un directazo de resident y por porque ya sé que lo pedís que el cuerpo os lo pide que se ponéis cachondones con esas monstruas su hijo de que bonito se han juntado los labios se han besado en la lucha de ese en la pugna de ese baloncito rico mojita será que será quitar marcelo que viene que viene que viene que el gol pero martín courtois madre mía madre mía madre main lo vamos mal por cierto oye muy ahí estás no efectivamente el señor mutín está un poquito al loro tú que controlan macho me da está en el tiempo de juego 49 minutos señor bueno tiene minutos está bien saquemos el balón de aquí bus que 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 porque el inicio está tan abajo marcelo está atacando será al revés junior que te pasa otra vez joder como tener cambiar un poquito ofensivo que se va a dar es que pena le visto tarde gareth levanta antes el el bracito vamos a pasar ofensiva ahí ya y cubriendo 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 algo me digo que bajen por las bandas están aquí todo el mundo está todo el mundo relajado ya que se ha metido 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 53 que se ha metido tíos pero con un par a ver quién la ha cagado además de yo que soy el que manejan los muñequitos valerosos estaba solo no 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 es que me hagan a la posición como no he sido yo que estaba es impresionante como le hagan a la posición y estaba solo también el burto aquí vendido macho ahora vamos a meter el sexto esto que es que se creen que esto es jaúja por el sexto dije yo ya por la banda derecha no te quito mano vamos a mantener ahí viene y viene y viene y viene y viene y viene y tanto es hombre pasa que ahora están atacando ellos y muy empanado los míos quitarle el balón coño también otras formas que estoy yo aquí a mis cuitas y a mis comentarios me empanó mentalmente y esto no puede ser culpable soy vosotros que me hacía hablar sin parar y que no me concentro haré para porque le estaba quitando el estaba dando la posición pero vamos por la mano de demás vamos a menos vamos a menos vamos a menos se pasó ahora 1 2 3 1 2 3 1 3 aquí ahora atrás vamos 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 a por este baloncito le voy a meter el sexto por mis huevos tíos vamos al centro hay que pena que pena que que me ha hecho otra forma de hace un pase lo mismo te lo da al primero que encuentras y al último joder la máquina macho ahora si vamos ganar la posición ahí es complicadísimo tiro 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 desde aquí estáis la posición o no el otro y la pierde lo está viendo estas jugadas tíos como acabo de recuperar como acabo de recuperar cómo va a colgar marcelo ahora mismo estábamos con un pelo de polla de elefante cuidado atención a recuperar la banda la banda la banda la banda la banda la banda cuida abajo marcelito que se da la vuelta este el marcelo el marcelo es el el mouse que nos vamos a hacer no se va otra vez venga marcelo buscando a junior que está en el otro lado no ahora aquí al centro te vas como el jugado como jugado que pena que pena que me yo creo que vinició va a coger aquí se ha pegar una carrera de 50 kilómetros están muy ellos están lo que está en ofensiva ni de esto la razón macho vamos a quedar equilibrada y ofensiva no la no lo recomendaría yo tampoco y banda derecha jefe la derecha ahora mismo como cambiar juniors de banda va a colgar atención el siguiente hay que hay que pasar antes porque es muy complicado es muy complicado el m gabriel vamos a ver a los leo trucks que estamos aquí que me estoy haciendo las cacotas por el centro pero que por el centro aquí los pases cuando están está tu vida la defensa está en tu vida es intentar dar esos pases de otras formas rotos me tocan los huevos y ahora sí sí ahora está la máquina ahora la máquina está con el algoritmo un poquito evolucionado está toca huevos y ahora las bandas las bandas y cuidado por el centro de plataformas bueno bueno o sea se la quitó le doy un pase y la pierde tienes ese gilipollas que lo voy a sacar ciento jefe y daría cambios ahora porque van tan calentando fíjate la que podía haber me liado ahí adentro adentro yo sacaría ahora mismo mariano me está leyendo me estás leyendo y no sacó asensio por no sé por qué vamos a ver ceballos y aquí tenemos 81 vamos hasta luego y cuidado con este saque a ver si anselmo dime si van a aprovechar ellos siempre y superar barcelona entrados de mejores equipos del mundo lo que me estás contando me ha dejado un lado en serio la os la vez cuidado cuidado con el pase con el pase ahora raca bueno si 12 por poco y si está el blanco y large como la pena la manda a su madre que está en el fondo la veis ahí al fondo la de la señal del pelo blanco hillary clinton ahí avisa y el balón ahí está aquí el clinton o sea que éste será hander clinton claro vamos a cambiar de banda vamos a intentar mover el baloncito eso hay guille con confianza nos dio confianza tengo pasa que está mariano que está mira está desbocado que se supera el black ops que se supera el black ops y que ahora mismo va a pasar cago en sus muertos que siempre me ganan la posición no voy a pedir segundo jugador coño ya verás mira a la raca menos mal que la pilló vamos a cambiar de banda y está bajando y costas en marcelo estabas en fuera de juego como me la pide marcelo te pegó dos hostias bien dadas desde aquí marcelito muy bien lo estaba viendo digo lo estaba viendo a que le dan toda la cara vámonos tira agua sí qué es que es que pero como puedo ser así fíjate más es que ha salido la bota volando era un ovni un objeto volante identificar y el balón acaba de morrear a las mallas y si o no joder like a mí es impresionante joder vamos a parar dar un like la vista no está todavía no 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 like like coño que gratis joder que el youtuber se lo está buscando se lo está currando like suscríbete sus comparte ser ya que se hace la paja en tu cuarto hijo estás bien si mamás y papá claro likes ahí a tope con él a ver si a ver si batimos el récord hay uno que tenía 600 y pico reproducciones y 42 like a que subimos de 42 lo que se queda cuando estoy cuatro días sin entrar a transmitir ya la cosa es complicada porque el youtube no avisa que a tanta gente tantos millones bueno 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 madre mía la que hemos liado la que hemos liado santo cielo bendito holy fucking hander la quita de ese baloncito que está muy atrás 63 que creíais que estos iban a ir con el tercero y yo aquí llorando y penando los cojonazos aquí no pena nadie 86 jefe de todos van a por el cuarto ya lo estoy viendo cuando estaba diciendo cuarto es acojonante oye porque el público están apagados aquí el algoritmo está gilipollas o que le pasa pero sube el golpe del público hombre que me ha metido el cuarto estos capullos atención tíos partidazo pero mira 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 lo que ha metido lo que ha metido el colega lo que ha metido desde ahí el black ops el mollet fíjate rasca se ve aquí a courtois madre mía bueno pues nada por el séptimo jefe hombre vamos a por el séptimo ahora mismo culta ofensiva vamos no vamos que nos vamos vamos mariano pasando ya que te duermes raca guaca y tiro mira según recibo ras bueno vaya tiro eso si yo me tiro un pedo para más fuerte el balón está cansado está cansado como va al culo coño atrás vamos marcelo a la banda ahora como mi como miro que visión de juego tengo raca no se va no me triangula vámonos ya no voy a poner en punta es un chuchuchuchuchuchu sí 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 vamos a poner a mariano en punta colega que está el cari y maquilla señor de que vamos se ceballos éstas en ultra ofensivo es el jefe no sé lo sé levantaba pero que hacen los dos ahí haciendo el gilipollas planta o coño los muñequitos de repente se ponen a dormir la siesta se tocan se revuelcan en el césped artificial les gusta lamer el riego asustan en el riego eso queda un poco raro ya marcelito cúbreme se me acaba de atacar el el botón en el íncrito botón como acabo de recuperar como vuelvo como se va vinicius como está esperando y tiro en su puta madre no broma que se ha ido que haya comprado y un puto joystick ahora no ahora ahora que haya comprado en joystick de 60 pavos y que tenga que estar en reparación no sé cuántos meses después por una puta seta por un potenciómetro microsoft ayuki de mí vamos hay cambio jefe raro con cuatro la máquina dice este ya está sufriendo que va a sufrir esto que te va a meter el séptimo ya por halle huellas cuatro minutos bueno espérate espérate que no me metan a mí otro por estos idiotas aquí ha hecho no me corto un pelo tíos vamos marcelito que aguanta te he visto 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 ahí mira 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 como cubro un raga guata a que me pita menalte me acaba de peinar petear un penalti y verás lo estaba viendo dentro del área digo 65 con el puto botón ver a 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 cuidado tíos veréis 18 metros madre mía qué peligro bueno estaba mi corazón bombeando raca raca dos minutos aquí vamos a aguantar el 64 que es un muy buen resultado mejor del cuarto del cuarto me ha tocado las pelotas la máquina a marcelo aguantar y me quedo que aguanto intentar aquí no aguanto pero el último minuto igual podemos meter una que os ha doblado solo los osados ganan he usado porque podría tanta gilipollas la verdad que lo que te va a decir que ahora ya veremos a ver está nada hombre ha controlado mira que te vas que te vas que te vas y que meto y que meto y mariano gol gol de marianito y que me había hecho penalti el otro capullo en punto no ras y me ha hecho gracias a tocar el pie y le meto una hostia lo dejo seco vaya ahora qué cojo nazos tengo bryan qué cojo nazo y qué partido macho y tú tienes cambiar la miniatura pasa no te gusta en la miniatura no deja la dejada que está muy guapo cabo jefe partidazo bueno hasta luego y eso que a ellos les sobraban tres golitos si es un 72 chichi besó las masas pesados pesados tocados el culo vamos a verla los highlights solo este solo este solo este ahí como peina como peina gareth chichi es increíble casi se carga mi puta telaraña psycho no ha salido tú en toda la sí sí carmen a ese a ese si vuelve a soltar una apoyada rasca fuera toma por culo vamos a hablar del partido monterman peli de 17 27 tiros nosotros 12 aporta 9 ellos 53 por ciento posesión nosotros en tres entradas hemos hecho alguna entrada más porque había que arriesgar faltados una bueno córner 64 bueno precisión de tiros 52 52 es curioso que hemos empatado en precisión de tiros eso sí precisión de pases nos han ganado ellos en un 3 por ciento porque nosotros hemos hecho un 80 vamos a ver cómo está en la tabla como fijaos como como le doy el empaque a la retransmisión vosotros creéis que yo yo lo estoy pensando aquí digo de todas las transmisiones que veo en internet o en la mierda de la tdt aquí en españa siempre están los mismos pero vosotros que son graciosos que tienen ánimos o estoy retransmitiendo pero vamos a ver si ya vamos a ver bueno porque claro está jugando no tiene una mierda lo siento no es el crítico una mierda de gracia en los tíos que veo yo retransmitiendo alguno en la radio tiene cierto engancha coño por clara llama es otro rollo en la televisión bueno sí sí la verdad que tira caña es que de verdad me intentarán fichar no tienen pasta para fichar me os lo digo yo escuchar de esto cámara no tienen pasta para fichar me no la van a tener hasta luego bueno vamos a ver estamos atrás de punto porque el inter está ahí en su en su r que retocarnos los cojonazos muy bien está mirando aquí en el grupo al bayern el inter el parma que está con 12 y el celta de vigo hombre el celta ahí con 11 puntos y señal contra el wolfs bus los suelos que hoy en los casos para espero bueno por el segundo partidito contra el manchester united que está tercero ya llorando en plan que si nos vamos ya que si no nos vamos le vamos a matar a casita estos chicos necesitan ya descansar necesitan desconectar de la champions voy a esternudar no aparece que no vuelve otra vez lo típico que es del mundo vamos a ver la formación y ahora cogemos vamos a coger aquí mira los cuentos un 442 y ahora digo en decisión del equipo en dirección de equipo un 442 que está actual vamos a ponerle vamos a ponerle ofensiva para empezar y ahora vamos a colocar aquí a todo el personal vamos a meter aquí a junior lo siento lucas la verdad que podíamos sacar a lucas vázquez pero juniors tiene que salir ya está más claro que el agua vale tiene que salir el momento que estaba mirando con esta formación bueno vamos a hacer una cosa mira beli benzema están arriba vázquez vázquez juniors casemiro ni de coña me amo me la voy a jugar vale sí déjame que vamos a cara tony cross y en la defensa marcelo rambo varán y carvajal yo no cambio nada porque si funciona para que va a tocar algo y ahora cuando empiece el partido si me deja el puto tubo de mierda que va a 200 por hora en una zona limitada a 30 o no sé cuánto no tuvo un municipal para variar chotolandia bien por después de este tubo que vosotros no habéis oído pero que yo sí oigo os digo que vamos a mirar cuando empecemos a ver si está todo va con valverde adherente también es verdad que no estamos sacando aquí la razón que no estoy sacando ya más gente pero bueno como estoy probando en esta primera champiñones o es la segunda la verdad que ya no sé cuánto llevamos de champiñones muy bien en el centro tocando estos rondoncitos son muy bonitos sigue así pero no bueno ya ni gano punto ni gano fútbol fifa ni pro ni hostia vamos allá será alex fernstein está bien sí señor vamos a ver esa champiñón que nos suene a ver chicos que no lo hayan puesto que no lo haya puesto que no haya movido que no haya movido 4 4 2 en línea perfecto de cnabel juniors confirmado y ahora por cierto que no ha tocado tácticas os voy a acordar de mi padre que es un tío maravilloso vamos a coger tácticas presión fuerte a coger equilibrada un poquito de anchura posesión un poquito anchura un poquito para arriba todo para arriba y ahora si empezamos contra el manchester hoy esto no son bandits estos son fuertes no te fijes porque el hecho de que hayan tenido una mala trayectoria en esta fase de grupos no significa nada efectivamente efectivamente y yo creo que la máquina cree que vamos a coger las estadísticas reales y las vamos a comparar con las virtuales cuidado cuidado bueno la primera de courtois y no ha pasado minuto impresionante eso te decía con estos machos hay que tener un watch out verás la que ha sacado la que ha sacado marcelo vamos a cerrar y me lo mete al final es acojonante lo de la puta máquina atención dios lo que saca marcelo bajo el palo merece la pena verlo en minuto 2 fijaos fíjate la que saca marcelo o el palo el palo el palo para hacer los químicos que me sabe que hay una mamá la saca marcelo la saca marcelo este que la da las da sergio ramos con el culo y coge el blanco no tira la cojo yo y coge este igual mira tío de verdad es alucinante el 97 el euro 27 con un par de cojones pues ya me he visto que los huevos ya empezamos bien ya empieza la máquina a tocarme un poquito a los pelotitos estos rechaces estos remates estas gilipolleces les va a costar un 7 pero solo digo yo pues oye se merecen el mercado se merece atención al primero que viene si este pasa no me voy a desesperar lo típico que que es resultado rápido vamos a jugar bien no pasa nada si el primero llega al minuto 20 pues en el minuto 20 como estoy jugando atrás a la banda se va a vinicius huelgo y gol taca nos vamos 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 ahí estamos en marcelo es un delfín total estamos estoy pensando lo mismo con el arturito que hacemos con él y hacemos con el arturo contadme moderadores que hacemos vamos allá ese golpecito que le he dado atención porque es el segundo le va a caer le va a caer ya son más flojos que el arturo cuidado pan duro como no quita de ese pero pasando algo x ahí se va y se va yo lo veo ahí de fuera de está está muy bajo el volumen del estado de esta forma voy a colgar ya voy a subir un poquito el boom del estadio tíos que luego como muy bajo de repente me gritan todos a la vez y de repente no me gritan no entiende nada no tiene nada a ver vamos a ver a ver si esto se calman ahora si el estadio un poquito más un poquito más de ánimo hombre yo creo que estamos haciéndolo bastante bastante bien y ahora está un poquito alto un poquito menos un poquito menos una mierda hay quizás hay amor ya está marcelo delfín este es un tiburón se va por la banda pero claro vinicius recibiendo así vinicius y encima la pierdes joder inútil por la banda yo les estoy viendo que empieza muy fuertes y manchete este están unidos han unidos hasta el final si bien cuenta queen que el día el efecto que está muy moderado que no diga nada así esperando mi turno en el siguiente y van si vas a jugar es posible por favor juegan a estrés se va a moro las grasas rasca al palo largo tu y venía otro por detrás que ya estaba a punto de engancharla si la enganchó el método me quedo solo sería así en el 1 bueno 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 ha salido que eso es una cantada de puta madre cuidado 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 ahí pasando es que la que ha perdido aquí nuestro hombretón normal que sintiera tendría de tarjeta amarilla por tirarse colega en el área que pasa y se puede tirar el equipo hacer teatro cualquiera que bueno la entrada que me acaba de hacer que se anda una hostia a los dos clarísimo que ahora hay que cambiar de si tengo bajar a equilibrada o defensiva incluso un poquito defensiva no sé si bajarlos un poco porque hay que bajar un poquito de como que se va se va se va se va se va se va confirma aunque se va y confirmado que viene el segundo y ras lo que ibas a pasar yo también pero no lloro bien arturo hay que sentir los colores sí señor golazo hombre estamos a ver vamos a ver vamos a ver si si así se me ha quedado esa cara aquí se parece a este jasthin bieber se parece nada jasthin bieber cuidado fijaos va a haber pasado pensé que le ibas a pasar al final nada te has controlado no es que le veía macho que iba a hacer aquí das derechazo tío fíjate cómo se abre de patas en el portero 12 ya lo tenéis ahí ya está ya está vamos a ver si agua es bueno en marcha gol del kraken y a la atención porque estos van a sufrir no te digo 7 pero espérate que se va vinicius y hay la un si le doy eso yo creo que tenemos muchas posibilidades además en defensa ahora estamos mejor organizados y si ahora hay que no hacer ninguna gilipollez estaban fuera de juego le he dejado como estoy jugando fuera de juego y en courtois dejándolo pasar voy a beber en modo leyenda bryant en modo leyenda que te parece que vuelva muriño joder un niño es un niño tiene que todos tenemos cierto ego pero muriño yo creo que le puede el ego frente al protagonismo de los jugadores y del club cuidado tiro pero desde aquí ras bueno bueno no podía usar la tarjeta para permitir a un arriesgado que a veces al portero se le va a la vez celo arriba 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 y vaya y ahí hay el centro mille el centro 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 está claro vámonos no hay fuera juego en el juego en el lo que no me está fallando el joystick la gente hay tan por el joystick así era imposible aquí más o menos aguanta y en resident pero que tenga mañana al mando pues si no hay abertura ya si no con esto el de mi hijo pero vamos dijo alejandro crack en total cuidado marcelito la vuelve a perder marcelito me ha perdido un poco enamorado como dices tú a veces se hace estos flyer hay que tocar que tocar hay que tocar de 442 me está gustando estos pases que estás haciendo son bonitos lo que pasa es que claro en modo defensivo no están acompañándote los laterales qué bonito qué bonito carmen sí señor sí señor vamos a ver si tocando un poquito muy bien lo digo tocando un poquito de la pierda de los huevos pepín no sabes si hacia atrás flying over the moon mañana creo que hay champiñón al barça contra el león creo que vea este partido dentro de unos años dirá jode por una pasada ni nada pues claro a la no ha sido no ha sido falta por lo menos yo no he visto falta y esa será quito banda guillabre porque si abro pero ya hay que pena tío en la dieta donde vas el deje a que crack cuidado atrás ahí o cambiamos equilibrada incluso pasamos a ofensiva si lo que veía aquí hay que marearles un poquito 119 jefe amo muy bien como muy bien vamos muy bien vamos a pasar quizás esa banda izquierda porque gareth lo pide gareth lo necesita va a pasar a nuestro amigo karim que vuelve a abrir al centro y vuelve a vivir a vinicius vicios es decir que buscará pero la atención tiene que coger balones que le vengan ya colocados no irá por ellos el papel de delantero no que le vengan balones relativamente ya colocados claro y ya no le puedo pedir yo al jugador que vaya por el balón porque es un delantero y tiene que tener una posición ya ganada con la dificultad de no meterse en un fuera de juego sin duda gran análisis ese de claro vamos gareth para 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 nada vamos fíjate como triangulado que bueno bonita jugada que vamos a colgar y que fíjate qué pena que por alto junior por alto tampoco puede ser no es muy alto él tiene gran potencia de salto pero alguna me está dejando que se va gareth atención arriba de vinicius que la va a recibir solito bueno 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 madre mía la que estaban cocinando aquí vinicius y gareth bale llegas 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 coño cómo corre este cómo corre ese es un crack en le hago un flyer muy bien y totalmente cuidado 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 que crack que crack que crack que me ha hecho la que me acaba de hacer este es un auténtico crack os lo digo yo macho a 15 minutos puesto arturo fijaos fijaos que me estaba viendo fíjate que me ha tirado el gol esta hora final todavía estamos aquí dándole opinión fíjate vamos a mandar en fase de grupo le vamos a mandar aquí al manchester united a su casita que vuelve a cada meter oye pues se ve un partido movido y está movido a cambiar de banda la hombre vete no voy a poner yo que ultra ofensiva estos pollas que pasa a meso la lanza de software hambre también recibiendo forma más sui generis de recibir vete coño para que de repente te hacen el muñequito nos vamos vinicius veo la jugada macho pero cuando el inicio cuando el jugador le da al toque ya lo que tú has visto hace 30 segundos o 30 mil mes y más de segundo ya sé que son milésimas mil y mes y más de segundo ya se han ido cuidado que nos vamos a buscar es que ganas que ganas 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 por la mano ganas por la mano ganas por la mano un raca qué pena tío qué pena como mismo muy bien madre mía vamos a sacar a gareth bale que está ahí vamos a colgar la ofensiva niña ahora cambio no quiero que me juegue ninguna mala pasada va a pasar a ofensiva cambiamos de banda a vinicius estáis recibiendo a vinicius lo están dejando en mucha mano libre no si no está muy marcado su marcador está bueno está está el que están para los inicios es el propio ser virtual tan valeroso ya por la banda les veo antes de que lo haga les veo venir se va por el centro ahora es cuando yo te diría un ofensivo otro ofensivo no que nos vamos gareth está que se sale atención vinicius arriba os podéis creer que va el jalipollas de guillermo y se le va el puto dedo en fin en fin arturo gol tú lo que te manda más toma por culo es broma chaval opinión ánimo tú puedes esa opinión sí que pasa pain bienvenido crack 829 guille que se te haya ido ahí el balón tío ya resetear cámara no voy a decir que me la guía aquí me veis haciendo el rap 22 minutos 30 vamos a colgar y venga que viene el 3 que este es que este es en cuanto van a recibir al don fuera que batir banda vuelvo fijaos como acabo de hacer aquí como estoy jugando tíos bueno otra vez por banda gareth de pena también ha visto si hay una máquina ya estaba calculando las posibilidades de que hiciera lo mismo se va a iniciar por la banda no he pasado ahora sí ahora sí en este cuando el cuadradito ahí estamos vamos 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 coño falta aquí lo que te pasa de saltar yo qué es malin está haciendo un papel que está siguiendo sin rato bueno y ese vuelga vuelve a cares joder que inútil o para ir a cares y se queja se levanta y le ponen ahí el símbolo de quejarse cuando estaba al lado de la jugada cagada eso es un poco pez joder vamos a hacer eso hombre chicos de eisport packing the game cambia 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 no estaba viendo jorge en pase ahora cuando yo cuando leo cuando me están metiendo luego lo vemos otros tres minutos después nada nada oye está bien que esté el juego así pero fijaos vamos a ver lo que me han hecho gana como le ha ganado la posición pero cómo va a hacer lo que pasa que claro ahí está bien pensado porque el defensa vamos a coger equilibrado otra vez vamos a hacer un cambio vamos a hacer un cambio importante tíos yo os digo que mi 433 contención y confirmó vamos a estar 43 contención vamos a ver si no voy a cambiar a nadie de posición aunque iba a cambiar a vinicius de banda que por supuesto tendría que estará en la izquierda pero sacar a bailar ahora no me apetece donde está nuestro amigo ha perdido ha perdido venga el centro por el centro aquí estaba no pasa es que estos pases me ponen de los nervios tiene porque es que se les va muy adelantados es un arte lo de hacer pases desde la banda tío os digo que vámonos para 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 temas no no te vas si te vas ahora bonito eso mira tío intenta metérsela por el centro que era muy feo muy porno pero ya me entendéis cómo le quita el balón como le quita el balón como me la ha quitado el que pena que galeza y no ha controlado tío creo que la garen no tiene malo tiempo a veces no me va a verlo a tiempo a ver los nombres o los números en los dorsales la parte dorsal mirada 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 la puerta de alcalá que nos vamos otra vez rasca fíjate el junior cómo va por esta banda cómo va cómo va fíjate gareth que ya está posicionado se echa para atrás el gareth me ha hecho me ha hecho un flyer el colega harcelo que recibe el centro de 12 12 que pena bajo otra vez banda ahora lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo llegó atrás y maría puede ser aquí estáis todos aquí a mí no saber que tampoco hay en carmen al quiten vamos a verlo 38 crack saberlo vamos a ver no quiero otro leo se quiero otro leos pero ni un ras acá cuidado vamos a intentar controlar que el centro no se nos mueva se va por la banda ya te había visto vamos hace dos horas que acaba de hacer vaya pase que me acaba de hacer el colega ofensiva ahora vamos 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 como corre este tío esto ya estoy ya se desmarca ahí ahora 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 vaya pase de mierda que me ha hecho aquí el vinicius joder es que de verdad me pone de los nervios la cosa quieto quieto grabando otra vez sí que va a insistir tan fuera juego gilipollas se la pasa a ti esto es una cosa increíble ahí con la tienda de campaña 140 jefes vamos a empatar esto ya tíos no quiere llegar a la segunda parte con un 3-2 ni de coña en nuestra jefe otra ofensiva que suba todo el mundo aquí toki que van por la banda vamos a ir los 4 subiendo ahora es nuestra oportunidad vaya mierda de pase para atrás ahí tras para atrás al centro y al centro que tiene por el que tiene por el centro yo no dudaría no dudaría no dudaría en volver a meter banda y cuelgo vamos a probar están cerraditos o ya acá joder porque me hacéis esto ahora muñequitos no corren 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 no cómo están cómo están a pasar la ofensiva tíos que se quedan 25 ahora mismo vamos a ver atrás cuelgo intento sorprenderles con un poquito cambio de técnica tres minutos tres minutos macho complicado nada nada que estamos abajo ahora explica cómo demonios puede crear 74 leyenda pues payball en ya lo has visto porque soy el crack en modo leyenda contra el montpellier manchester hubiera sido otra cosa cuidado con bus estaba viendo ajax ahí estamos en materialmente imposible yo soy materialmente posible a ver crack acaso que bueno marcelito así ya aguantando que entre minutos más verás y es que si yo les viera que tienen alguna posibilidad de correr y en un minuto hacerla pero es que les veo empanadísimos corriendo ya para poner defensiva marcelo recibe a marcelo nadie le cubre a marcelito corre hijo por la masa pasa 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 bueno 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 esperamos que igual la arma si espero que pase a que suban todos muy difíciles otros para atrás coño ahora llegan los tres minutos pero espérate nada 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 más hacer un hachazo me quiero quedar con 10 gramos afuera así me da tiempo por otra banda capital capital ay dios mío jorge te ha gustado no le ha gustado a george efectivamente bueno y tú puedes ganar en el segundo le vamos a hacer aquí 4 pero lo digo yo además con todo el careto en mi plano sí señor pain no estás perdiendo y tu mente está haciendo puta vida efectivamente tenía si éstas hay propicias nights hasta el multe armado presentear la cámara que compra una una si una de estas aquí quito el logotipo que no se vea en un dato bonito van a estar aquí con el ratón en el macbook pro coño que hay una aleganaza aquí en medio que asco lo malo de la alegaña hombre que asco al control que ley una mierda vamos a por los mil japan ya tengo preparado todo tengo ya la amniatura tengo tengo preparado los mil euros para el sorteo es que sorteamos mil euros vamos llegó a los mil mañana los que todos los que están viendo esto y que por cierto van a darle like ahora en laica like porque en mutantes punto online like a mutantes punto online claro la página web cabrones mutantes punto online y en el instagram estáis listas de todas formas yo de vista gran tengo también una teoría tanto esto de sube siguiente baja sube siguen no sé esto de estar aquí 90 98 94 96 90 190 no sé no sé tengo yo me huele a mí no sé cómo me huele bueno vamos a meter el tercero band y danos alguna los hombres yo estaría mismo en equilibrada cambiar equilibrada yo creo que efectivamente ahora mismo después de después de ese impasse vamos a ver y ahora te digo la banda porque depende un poquito como reacción en ellos pero yo yo no me porque no la coge culto a verán y me hace una cosa el punto a veces que digo qué te pasa qué es que se le mete marcelo recibiendo y no va con segundas como por la banda va por la izquierda evan y si pero cuidado que este partido lo puedes perder no 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 te quito mano qué pena que me había metido en la gana que me había metido ahí estaba con posibilidad de recibir con opciones vamos vamos que está solo asensio como atrás quizá por el centro posible inicios pero desde ahí y la meta ni para atrás no no lo digo yo que no te digo yo dije que si vamos a luchar por el empate va a ser nos va a faltar poco hombre yo voy a luchar macho por un 34 te lo digo ya y estoy oiga brevió la virgen maría y santiago bernabéu en paz descanso cuidado espérate porque el 4 2 puede ser factible a las hombres como a 4 2 con 2 4 1 3 4 mejor dicho vamos a por el 33 vamos pasito a pasito un poquito de ofensiva qué pena ahí están están las gilipollas en los pases eso significa que la máquina efectivamente me quiere amargar estas últimas rebanadas mentales de las champions eso no sé por qué ha sido para atrás misterios of the night es intentar hacernos un huequito en la parte central no hacer aquí claro unos buscando buscando que te vas no no se van no se van tengo que tengo que fijaos que tengo que materia ofensiva iba vinicius no tienen vamos a hacer una cosa con un segundo tíos te voy a comprobar a ver qué parámetros tenemos que la banda hacerlo muy bien para parcelo nos iba a decir entramos en el área atacante adicional dicho atacante adicional y ahora en defensa dejadme que lo ponga que esto no lo había cambiado es a veces se me va la pelota y no pongo estos serings tan importantes por eso yo creo que vamos así es posible a cambiar ahí ofensiva te vas me voy y tiro vamos qué pena tío algunas juegas aguardia efectivamente una primera al band y tapas chopper a chopper yo creo que te estás pasando a chopper no pasa es que soy muy calma sino al ser mito estoy en el banco guillén del banco que hace en el banco pues privando privando está dando al traje uno solo aunque un cubatilla no tome alcohol en este canal no se permiten drogas ni mierdas porque lo llamamos así porque son jugos virtuales a bueno como píxeles no sí como en minecraft a bueno cubatilla de cubos eso bien y ni cubatilla ni altia macho comida y bebida sana y goles a tu triple nadie se va por la banda qué triste es mi existencia que la voy a perder joder que muñequitos algunos que es para darle una hostia y dejarle sentado a ver bueno me acaba de hacer un flyer esperados 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 bueno aquí me veía el cuarto pero vamos que me habría dado un cesto george la he visto me voy a mojar porque sea más la cámara no engaña golpe de vista golpe de vista es un robo es un robo total ya he visto las imágenes estamos hablando de la copa de baloncesto florentino ya ha dicho que va a pasar a los socios la opción de salir de la cv la cv la liga española baloncesto asociación del club de baloncesto y ya ha dicho que gilipollece la justa que como haya estas cosas es lógico tío si te están robando un partido es casi un robo no admite una mitad discusión me voy qué hago qué hago qué hago qué hago qué hago me puedo besar si me pegó una metona así vale eso como la meta atención pero pero como como posible como es posible como es posible o sea vamos a ver vamos a ver si yo me entero de lo que acabo de hacer con madrid's atención atención que son las 12 de la noche atención madre mía madre mía madre mind o sea tengo que dejar que ha probado aquí me voy a lamer me voy a la mer se ahora mismo os juro lo que crees que más es que me voy a la mer o sea me voy a dar a ver los huevos eso quedan muy mal educado de verdad perdón vela moros morros son las 12 y 5 de la mañana aquí en spain calma vamos a disfrutar de esa repetición y atención y ahí viene repetición un cambio de cámara en el omo usión y ángulo al culo de modric luca enséñanos los huevos en primer plano ahí mira mira que viene 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 están los huevillos un poquito aparecen modric ni abre la boca siquiera o sea no abro la boca ahí están los huevos separándose fijaos que toque raca 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 y después de esto ya puedes descansar guillén y residen y boli nada y residente y boli nada tú lo has dicho y el pez de james y james y perdí james que dices gracias por nuestro like gracias por suscribiros gracias por compartir estos momentos si no sé este un poco pesada pero hay que disfrutar gracias por estar ahí os quiero de corazón y sé que quisierais tener un idilio conmigo pero me he pedido primer así que yo salgo como a vosotros no yo no tengo palabras no si las tengo sí y ahora que es likes en anton un momento que la medida golazo jorge hay ese gal like por ese gol bésate en la mete a ellas hay que pasar a ese fin de aquí trabajando a jacques pero ya me ves y ahora que en el carmen ahí estamos entonces fíjate cuánto c33 cuidado que vamos a bajar a defensiva vamos a bajar a otra defensiva que es el que nunca suelo bajar para bajar el volumen muy bien hecho aunque aunque fíjate lo que podría haber armado y marcelo que no corría el muñequito vámonos ganamos tan solitos van solito porque estamos en ultra defensiva vale y en la media pero no te están haciendo presión no está haciendo presión y por tanto nos vamos nos vamos que vamos a colgar ya como he cambiado a ofensiva y como método uff cuando meto método de verdad tocándome todo momento bien vamos a intentar romper todas las bueno vaya que te baje te baje temas atención es que pena que pena que le tardó justamente que estás mirando al receptor posible y esas milíesimas de segundo no le das al paso equilibrada tíos que aquí la maquinita se nos viene arriba mira de hay que poner aquí cinco defensas en ultra defensiva a intentar cambiar la movilización que te vas vamos que te vas vamos así por la banda se va a la otra por la banda importante poner el atacante adicional es que aquí el guillermito el novato en el fifa pero en modo leyenda está metiendo cera que pasa que nos vamos que tiro ya y que me toque 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 me he hecho un flyer y estaba ya metiendo la seta en dirección al gol el trainer no engaña y sin embargo me he hecho un flyer hostia la vida de la vida siguen ultra defensiva jefe pero yo sigo aquí y robando y templando y mandando 63 guille y en el 70 hacemos nuestro ya me ha hecho ya me ha hecho el flyer ya ya sabía yo que me va a hacer el flyer esa es la típica gilipolle de pase que me hace el culto a que en la máquina pobre culto a con un buen chaval que es también joder te dejas llevar cambios de banda no tengo ningún problema en tocar aquí tiki taka pero tiki taka total bandita y ahora cambiamos la ofensiva un poquito si queréis se va a venir si se van atrás vamos a pasar un poquito ofensiva equilibrada coge el balón y ahí se va nuestro hombre atención a ese pase atención mirad ahí y ahora fijaos fijaos que va solo fijaos que al centro al centro al centro al centro hostia que pena tiki me arrega un poquito y aunque estoy en ofensiva ahora puede hacer cualquier flyer vamos a ganar este partido lo digo yo 65 mille nada nada está vamos a quitar el balón sin problema me ha hecho falta marcelito que va a recibir va a abrir por la banda gareth vamos a ir recibiendo a cambiar de esta forma en las formaciones gareth para tío quizá por la banda izquierda inicio de inicios vamos a darle ahí recibe vinicius ya casi se va al centro qué pena si te ha visto y el pase vamos a pasar a equilibrada que no se nos cansen colega que todavía hay fuelle 67 hacemos los cambios sí sí yo los haría ya ahora mismo que tenemos la posesión vamos de los cambios tiramos de los cambios vamos a ver estamos en contención no voy a cambiar la formación de los cambios vamos a sacar a gareth que lo ha hecho muy bien pero aquí y ceballos con un par y casemiro con otro par y nos sacó a modric por bueno así si lo vamos a dejar ahí que lo está haciendo muy bien pero que sí me ha cogido la puta ve macho a ver el dejea que es un crack en total para abajo ahora sí que va a intentar hacernos un coladero bueno por la banda pero como lo estoy viendo como lo controlo para atrás estás jugando de vicios jugando de vicios efectivamente menos ese pase de mierda no sabes por qué la máquina voy a los jugadores y aquí la contención 43 te está acondicionando a tener unas posiciones más centrales no sé te vas te vas ya estaba levantando la mano lo estaba viendo ay 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 vamos 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 en a tíos que por un puto pero aquí taca están quedando de ojo vamos como pasas pero como pasas como pasas casemiras no lo siento ya los dedos vamos 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 marcelito marcelo como le cambio de banda le sigo yo con marcelo me trata de hecho falta hijo puta rodrigo como te va a mandar salud de rodrigo que eres un crack pero un toque para rodrigo eso que es tarde que son las dos y pico ya nos podemos con mucho cuidadito tíos y con mucho cuidado no estaba bien fijaos que cuando yo intuyo que la máquina me lo va a hacer digo con mucho cuidado no vamos a ver la repetición 71 si se está viendo cuando digo cuidado es que me estoy viendo que la máquina me va a dejar a un defensa flyer ya no es culpa de guille que la máquina dice así pues a la defensa se te va a quedar colgado y te lo cuelga con un par de cojones vamos a empatar el objetivo es empatar porque no vamos mal lo que pasa que bueno una putada por qué ya los segundos en la tabla no me mola nada pero bueno vamos corre joder aquí tan macho ahora sin ahora la máquina intenta desesperar al humano el humano recupera el control de la situación para quitarle eso mira 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 abajo vamos a intentar intentar hacerlo ya no tenemos que es que aquí son 15 minutos de juego la banda izquierda quizás vamos a probar por la banda izquierda aunque la por la derecha me gusta es intentar subir aquí a la peña vamos ofensiva voy a pasar a todos el ataque ahora de todas formas vámonos júnior vamos complicado como veis paso ofensiva para que bajen un poquito me piden en bravis porque no lo vamos que no lo vamos grabamos júnior en el que no se ha ido a la banda de mirando me están mirando y te quitan el balón macho podemos jugar hecho el marcial marcial este no más como juega la antiguita que me están haciendo y da por la banda para controlar más controlando barón parando templando 76 jefe lo estoy viendo lo estoy viendo a ver si me corre joder júnior por favor no me corre joder complicado tíos si le quitamos el balón a este pollis el empate el empate el empate ya ganar era un poquito esperamos vamos a buscar el empate que es nuestro objetivo joder ya cesión gol que has hecho hay macho nos has dejado acojonados cambiando de banda al hueco al pase al pie subiendo nos vamos atrás han apoyado un poquito a júnior macho porque es que va te vas vámonos nos vamos vamos a no dani arriba qué putada es que se adelantan macho puta máquina dice a la defensa que me coja y me gane posiciones hostia mira este cómo corre si es que ni marcelo el acogido colega tenemos peligro no es crees que broma bueno fuera juego fuera juego fuera juegos al culto a juego no me ha pitado escondidas y si el curdo a rodrigo anda me saludo rodrigo claro que te mando saludos y abrazos y lo que tú quieras coño crack en está difícil y nada 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 que estamos cambiando vamos para abajo estoy al pie ni siquiera el hueco vamos que te vas a notar y vamos carvajal dios que empanado también con carvajal tengo unos huevos muy bien muy bien está acá y aquí por la izquierda la izquierda aquí hay que arriesgarse a subir aquí otra ofensiva subiendo todos vamos como otra ofensiva será que hay que subir no vamos que se va vinicius tiro con su puta madre qué difícil dice que con flyer es un comodín con flyer a veces significan nuestra vez de otra tendré que explicarlo cuando lo digo cuidado 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 nada arriba sentido jefe su puta madre vamos a intentar así si está quieto si está más tocado que tocado antes hay que yo creo pero bueno a menos 72 40 está la cosa difícil no creen que está fácil no voy a la sensación a sacar en corto ahí pero bueno vamos a jugar vamos a jugárnosla salen viendo el fuera juego menos mal con el pro evolución eso que me desesperaba tío cuidado cuidado nada 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 no me digáis que no tiene emoción en la puta champiñones en mutantes punto online una emoción que te cagas vamos a empatar por mis cojonazos no van a empañar a menos lo que tengo los dedos ya tiene los siento colega que tiro con que tiro que tiro que tiro que tiro que tira al palo largo cátedra los android estamos en leyenda macho vamos aquí vamos a pedir segundo jugador 84 y segundo jugador y vamos a colgar al centro quizás traeme atrás 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 corner no sería línea ya no sé si por él centro o si alguien se desmarca q la oposición que dan y ceballos no tira mal vamos ya que está difícil a usted a ver se vayan quien entra macho te lo digo ahora mismo que tiene un poco escorado la veo jefe pasa nada a las vueltas claro como estás ahí en el palco ya no estoy meto varios bueno 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 la que acabo de tirar ahora aún su santa madre pedimos segundo lanza ya tenemos que colgar de aquí tíos venga venga no me da tiempo en el tiempo 86 por la izquierda por la banda izquierda cuidado cuidado todos ofensivos ya a saco y ese tonelito que no lo entiendo porque hacen estas gilipolleces de repente a través por la banda izquierda yo creo lo intento tocar fijaos como intentan a menos pena tío eso ha sido demasiado ya regla mío yo creo que nos van a ganar que nos van a ganar que nos van a ganar 88 ya lo decía yo cuando íbamos por el 60 y algo que nos van a ganar estos gilipollas la maquinita que ha decidido en un momento dado que el defensa se volvía gilipollas y nos ha metido el mando que vuelve a fallar y el mando que vuelve para parar para parar otra región normal que haya comprado un mando yo de 60 pavos las ha metido el puto botón que haya comprobado de 60 pavos que esté en reparación y que esté jugando con este con esta mierda tío tiramos me van a sacar de 15 pero espérate porque ahora gol me la voy a comer la voy a comer con patatas con coraje como en madrid nada me la como con patatas no voy a no voy a parar el partido me la han metido porque no tiene huevo un macho que me ha gastado 60 pavos en un mando que está en reparación que me va a costar la reparación 25 gritos un potenciómetro de mierda es acojonante chicos de microsoft y eso que me dice el que le repara que los de microsoft son los mejores del mercado los de la de la hacer un poco de gilipollas un poco el paria para para los chavales venga tirando para ante amos juniors juniors me levanta lo menos arriba supongo un otro 54 aunque adiós pues en este me han metido a los tobillos y a romper aquí tobillitos allá con cuando con una diferencia había esperanza pero ya con dos imposible bueno el fútbol es así y estuvo bien un buen directo macho los directos además tiene que haber fases agredulces también para que haya cierta tensión porque se está ganando siempre o perdiendo siempre pero si ganas y pierdes como en la vida pues la gente se engancha no lo hago a propósito de ello juego con tome y alma pero bueno partidos que la máquina de a gilipollas jugador otra gilipollas tú vámonos vamos por la banda tío vamos dani tiro capital y aquí bien de este bueno tiempo vamos a ver vamos a ver que hemos hecho la clasificación lo que mejor es el último que ha sido por el puto botón pero bueno yo estoy últimamente muy calmadito si jugó bien y jugó bien vamos a mirarlas estadísticas cuando ganan miras técnicas cuando no ganas continuar y cuando no gana nada no vamos a mirar bueno está viendo aquí el ayas que ha perdido contra el marseña bla 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 vamos a ver exactamente cómo estamos en la clasificación marcador final diciembre del 18 está esto jugando un poquito atrasado pero bueno ese tiempecito ya que nos viene ese marzo está acá al caer bueno cracks vamos a ver tablas vamos a ver que nos toca estamos en octavos fijaos que el levante va a jugar contra el victoria bueno eso yo voto por el levante claro chelsea sal que 04 olimpíacos contra el palma y nosotros contra el vallero o sea es que no me digáis que no tiene huevos la cosa que nos toca contra el vallero de bonita no puede dar como el victoria place para el próximo no bueno nada una mierda para nosotros son las 12 y 23 mutin que estás ahí un poco muteado no una hora 52 señor gran partido gracias crack vamos a echar el va a hacer usted directo pues si vamos a hacernos aquí un hombre llevamos tantos días aquí sin echar vamos a pedir el like a los chavalotes de las chavalotas de crack ens os pedimos like crack ens se pone ahí lo de mutante online mood vamos a decirle que estamos en mutante punto online no estoy no estoy que haría acontecido es no estoy triste me toca un poco los cojones que al final por el mando me ha quedado con ese marcador ahora vamos a hacer voy a poner carita triste marcar unos brazos coño juego que te cagas like ya hostia puta si si el bayern de berkusen si se le percusen no es el demonio pues se va a ir de berkusen habría que mirar en la tabla no sé yo en fin cracks vamos a vamos a hacer el otro día me enteré de que esto si le movía en la seta la r valante alto de no jugar al fifa todos los días pues es el hay quien es el hay quien efectivamente gracias queridas gracias queridos os suscribís yo voy a dar las gracias por estar ahí que no me voy mal lo que pasa que son dos horas de directo vosotros imagináis que después de dos horas directo estos mierdecillas a no vayas de faltón pero esta gente que está retransmitiendo los partidos reales después de una hora y media que acaban todos como después de dos horas vosotros sabéis lo que gasto yo aquí he gastado tres kilos eso sí no voy a hacer no voy a hacer para porque tengo la miniatura preparada vamos a un resident evil para los que os gusta el miedo si os vais a dormir muy mal pero si no tenéis más remedio pues a dormir y os veis el directo mañana cabrones así que venga esa la y que esa suscripción y esos likes con el enoturismo yo que has hecho el enoturismo es turismo enológico que si enológico puede privar tronco es que de verdad macho no yo no sé si le estás dando anselmo un poquito ya hablamos tú y yo me pones hay que gracias por estar ahí crack ins ahora hacemos el bruno ahora viene bruno pero bruno como vienes ahora por favor bueno pues dale like y suscríbete bruno vale cracks bueno pues entonces vamos a hacer un recesito ahí como debe ser ahí en mutantes punto online y si nos queréis seguir en instagram pues mutantes punto en la entrada mutante punto en en esta mis huevos son mutantes punto online diastias nada cardíaco es simplemente pulmonar que es que es el que está haciendo tres voces tres tres personajes a veces con seco cuatro personas que diferentes está sin parar dos horas van jugando ganando como que esto es un canal gran que dan chavarates como estáis ubicas y venga por culo cracks os quiero larga vida prosperidad si ves este vídeo en el 2031 y ha muerto pues te jodes porque te habrás perdido a un súper kraken de la humanidad está claro pues es el 30 y un hombre todavía te digo ah os quiero ya me suscribí trueno no se ha suscrito te queremos atrás a ti igual pero este directazo me da pena de despedirme soy así de motivo vamos y quiero me arme de miedo no sea gilipollas que luego en el residente y boleta en blanco y mentira y soy no lógico no gracias muchas gracias jefe ha sido un placer nos vemos ahora nos vemos ahora bandit bueno guille pues que te voy a decir macho eres eres un figura eres un máquina te queremos te adoramos y yo no lo he hecho más tan mal ya tenía que encender la coletita de ella tampoco lo he hecho tan mal pero tuvo tú tú muy bien edward y ahí viene edward y jerez es nuevo y lucas a todos como tarde aquí en todas estas horas hostia ya pues a los que dais al residente y bol gracias por vuestro like gracias por compartir yo me voy y ya tengo la miniatura preparada así que diez minutitos yo voy a miccionar y nos vamos gracias a todos ser felices lo que seáis lo que se me da igual gracias a todos gracias a todos tu reserva te es verdad tenemos que matar estamos i 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